hola amigos que tal un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hablar de que se necesita cuánto cuesta y cómo tener un coche en canadá puede ser más bien yo creo que es un proceso más complejo que en méxico creo que hay muchas diferencias que vale la pena mencionar yo cuando llegué pues pensé que era similar a méxico pero la verdad es que muchas cosas que son muy diferentes y pues me ha gustado tener la información toda esta la conseguí de diferentes medios y hasta que pues reunir todos los requisitos que se necesitan entonces pues vamos a estar hablando de eso de qué es lo que tú necesitas para poder manejar aquí en canadá cuánto cuesta el coche y todo lo que necesitas para tener todo en regla y no tener ningún problema con la policía vaya entonces pues bueno empecemos que el primer punto en la licencia de conducir si bien es que algunos países te permiten cambiar tu licencia de conducir por una canadiense pero en ningún país de latinoamérica tiene esa cualidad entonces ningún país de latinoamérica te pueden cambiar tu licencia de tu país por por una canadiense eso no no aplica a nuestros países solamente aplica a países como australia algunos países europeos japón eeuu quizá pero ningún país de latinoamérica tiene esta ventaja por lo cual lo que tienes que hacer es iniciar tu proceso de licencia conducir aquí en canadá lo cual puede tomar algo de tiempo y esfuerzo y dinero no aquí vamos a hablar de dos posibles escenarios el primer escenario va a ser de alguien que no tiene nada de experiencia conduciendo ni aquí ni en canadá ni en su país alguien que nunca ha manejado ese es el primer caso el segundo caso va a ser de alguien que si tiene una experiencia en su país de origen y tiene una licencia de conducir vigente primero vamos con el escenario número uno que es que no tienes nada de experiencia en conducir ni aquí ni en tu país si es así lo que tienes que hacer es tomar la licencia llamada g1 esta es como la licencia principal con la que inicias cómo se hace esto bueno en este no no tienes que conducir ni nada es un prácticamente es un examen escrito vas a un centro de manejo se llama drive test que hay muchos alrededor de la ciudad de ontario de canadá hay muchos tienes que hacer un puedes ya sea hacer la cita en internet o puedes ir directamente ahí y hacer fila y hacer lo que viene siendo el examen hay una aplicación muy buena que te ayuda a estudiar para este examen en este examen lo que puedes esperar son pues señales de tráfico reglas de tráfico todas esas cosas van a venir en este examen te confías este examen puede ser algo complicado si no estudias para para él hay preguntas que son un poco complejas entonces es muy importante estudiar para el examen lo que a mí me sirvió es una aplicación que te ayuda a estudiar tiene costo cuesta como ocho dólares pero vale totalmente la pena yo creo que dedicándole a esta aplicación unas 34 horas estarás listo para poder hacer el examen van a ser 40 preguntas 20 de señales de tránsito y 20 de reglas de tránsito en total va a ser 40 y solamente te puedes equivocar en cuatro preguntas de esas 20 como te dije son básicamente dos exámenes son uno de señales y uno de reglas de tránsito en cada uno te puedes equivocar un máximo de cuatro y si la pasas te van a dar una licencia g1 con esta licencia g1 tiene bastantes restricciones no puedes manejar solo con esta licencia tiene que venir un acompañante de copiloto que tenga una licencia g se le llama g full y que tenga cuatro años de experiencia manejando en canadá solamente así puedes conducir en un coche teniendo la licencia g1 se le llama una licencia de aprendiz una vez que tiene la licencia g1 ahora lo que toca hacer es esperar un año y en un año puedes aplicar a la licencia g2 este año es el transcurso del año es como para que tú vayas practicando te vayas acostumbrando manejar y todas esas cosas no entonces es muy importante o más bien no puedes presentar el examen si no has esperado un año desde que tú obtuviste tu licencia g1 una vez que pasa un año desde que tienes la licencia g1 y vas a hacer se llama el drive test para la g2 para licencia g2 una vez que pasa un año desde que tienes tu licencia g1 haces una cita en internet para el examen una vez que llegas al sitio donde es la prueba pues es básicamente lo que quieren ver es qué tan seguro manejas que sigas todo correctamente este examen también puede ser difícil porque si nunca has manejado en canadá yo yo pensaba que era igual que en méxico pero no hay muchas cosas que funcionan muy diferente regla de tránsito muy diferentes entonces tienes que estudiar para ello o lo mejor sería contratar un curso de manejo al menos unas dos horas aquí en canadá y de esta manera pues aseguras pasar la prueba entonces pues haces la prueba de manejo g2 que vas a manejar en diversas intersecciones de la ciudad y ver qué tal manejas en caso de que lo pases te dan tu licencia g2 y con esta licencia g2 tuya puedes manejar en cualquier carretera o autopista de canadá ya tiene libertad puedes ir a donde quieras y no necesitas que nadie te supervise puedes ir solo puedes ir acompañado sin ningún problema ahora después de esto tienes que esperar otro año y después de que pase un año desde que tú tuviste tu g2 puedes aplicar para la g full la g full básicamente vas a hacer un road test pero ahora en una autopista en esta ocasión va a ser la prueba en una autopista no en la ciudad como quien como te digo va a ser una autopista vas a hacer tu prueba y después si la pasas pues te dan tu full licencia full cuál es la diferencia entre la g2 y la full bueno vas no hay muchas en realidad hay muy pocas que en realidad ni siquiera la vas a notar una de ellas es que con la full las multas de tránsito son menos menos costosas también también tu nivel de alcohol puede ser hasta 0.8 con la g2 no puedes tomar nada tu nivel de alcohol tiene que ser cero con la full puedes tomarte un par de cervezas y no habría ningún problema hay otros hay otros aspectos podría tardarme mucho tiempo tratando de decir todas las diferencias entre la g2 y full ahora desde que entre estas dos licencias la g2 y la full en realidad apenas si vas a notarlas con la g2 ya puedes manejar puedes conducir puedes hacer todo lo que quieras que es lo que en realidad pues para eso la quieres para para poder conducir entonces este es el proceso de si no tienes nada de experiencia de manejo en canadá ahora el otro escenario era de que si tienes experiencia en tu país de origen y tienes una licencia vigente de tu país lo que puedes hacer aquí no la puedes cambiar pero puedes intercambiar experiencia de manejo qué quiero decir con esto que es como yo le hice vas al centro de manejo aplicas a tu examen g1 al que es escrito una vez que lo pases tú entregas tu licencia de manejo vigente y tienes que checar que esté traducida algunas licencias ya están traducidas al inglés otras no si no están traducidas al inglés que hacen una traducción de la licencia con un traductor certificado en canadá tiene que ser traducida en canadá puede ser que tu consulado te puede ayudar o algún otro privado pero que tiene que estar certificado la traducción una vez que entregas tu licencia conducir ellos van a ver la fecha expedición y la de expiración de la licencia base en esto van a ver cuánta experiencia maneja tienes digamos que tienes tres años de manejo de esta manera tú no necesitas esperar un año para poder hacer la licencia g2 puedes hacer la cita inmediatamente por qué pues porque estás mostrando experiencia de manejo entonces directamente pasas a hacer tu g2 te entregan tu g1 demuestra tu experiencia de manejo haces tu cita para g2 no tienes que esperar nada lo puedes hacer esa misma noche la cita y en cuanto haya disponibilidad te necesitas puedes hacer tu licencia g2 y también al terminar la g2 automáticamente puedes de nuevo aplicar a la full sin tener que esperar porque estás demostrando tres años de experiencia ellos solamente quieren dos con sólo dos años que tenga experiencia no tienes que esperar tiempo para entre un examen y otro puedes pasarlos directamente aquí hablamos de las licencias pues ahora necesitas un coche es un tema muy extenso pero vamos a decir que vas a comprar un coche usado que vas a pagar de contado después hablaremos más de todos los tipos de créditos que hay aquí en canadá porque es un tema muy extenso y el vídeo va a quedar muy largo pero vamos a decir que tú compras un coche usado aquí en canadá se lo compras a un vendedor privado tú cuando lo compras pues te van a dar el ownership se le llama que es básicamente el el documento que certifica que el coche es tuyo en el ownership el vendedor por la parte de atrás lo tiene que endosar tiene que firmarlo es que ya tengas el vehículo contigo hay varios pasos que tienes que hacer para que ya puedas conducir en tu en tu vehículo una vez que tienes el ownership ya tienes tu coche lo que sigue es comprar un seguro de coche los seguros de coche son obligatorios aquí en canadá no puedes no conducir sin seguro si te para la policía y se da cuenta que no tienes un seguro de coche va a ser una multa muy 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 cara entonces tienes que tener seguro de coche te dejo aquí también una página donde yo contraté el seguro que la verdad está fue el más económico que encontré pues lo puede hacer por teléfono llamas y te hacen preguntas básicas del coche información básica tuya también te van a pedir unas fotos del coche y después eso te mandan tu póliza de seguro por correo electrónico y después te la envían por correo cuánto cuesta el seguro pues esto depende mucho de tu perfil de la experiencia de conducir que tengas el coche que tengas la edad que tengas si tienes la licencia full o la g2 eso también va a repercutir si tienes la licencia g2 va a ser más caro el seguro digamos que tienes la licencia full y eres digamos estudiante tienes unos entre 20 y 30 años en 35 años tienes experiencia de manejo en tu país y compras un carro de alrededor de entre seis mil a diez mil dólares vamos por un ejemplo puedes esperar pagar de entre 400 a 600 dólares mensuales por seguro entonces una vez que tengas tu seguro de coche ahora lo que tienes que hacer es sacar un certificado de seguridad del coche para verificar que tu coche cumple con los requerimientos de seguridad impuestos por el gobierno como quien dice que que funcione bien y que sea seguro usarlo hay muchos lugares donde puedes ir a hacer este este trámite puedes ir con un mecánico hay varios tiene que estar certificado por el gobierno puedes encontrarlos en google solamente buscas safety certification en google y seguramente te van a aparecer varias opciones tienes que ir a ese taller y que te hagan este chequeo del coche van a checar los frenos van a checar cuánta emisión de CO2 hace te van a checar todo el coche para saber que está en buenas condiciones si pasó la prueba te van a dar el certificado de seguridad si no lo pasa te va a ser un como quien dice un presupuesto de cuánto sale reparar el coche para que cumpla con los requisitos digamos que tu coche pasa el test te van a dar tu certificado seguridad ahora ya solamente queda el último paso una vez que tengas ya estos requisitos ahora lo que tienes que hacer es ir a un service ontario bueno así se llaman en las locaciones cuando estás en ontario si estás en otra provincia seguramente tienen otro nombre pero pues vas a este lugar que se llama service ontario en el caso de ontario y ahí vas a ir a registrar tu coche lo que te van a pedir es el ownership del vehículo que viene siendo como el título te van a pedir la póliza de seguro y también te van a pedir el certificado de seguridad que te dio el mecánico con esas tres cosas puede registrar el coche entonces vas ahí lo certificas vas a tener que pagar taxas por el vehículo dependiendo el modelo que tengas ellos van a checar a cuánto es el precio en el mercado en ese momento de ese coche y vas a tener que pagar las taxas digamos que el coche te costó diez mil dólares vas a tener que pagar mil trescientos dólares de taxas junto a esto vas a tener que también pagar la tenencia que puede ser por uno o dos años dependiendo si te cuesta creo que 180 o 280 dependiendo cuántos años lo quieras y por último tienes que pagar el registro del coche que son como 30 dólares más después de hacer aquí mismo en esta ubicación después de dar todos estos documentos te van a dar las placas del coche y un sticker entonces ya coloca las placas en tu coche y colocas el sticker en lo que viene siendo la placa y listo ya puedes manejar ya tienes tu licencia tienes tu auto registrado yo sé que todo este proceso puede ser confuso y puede que tengas dudas ponlo en los comentarios y de esta manera te lo aclaro sin ningún problema y así pues para que se te haga más fácil entonces bueno esta es la información que tenía por decir espero que sea útil y pues nos seguimos viendo por aquí voy a seguir subiendo vídeos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo